Esta jornada la familia del niño de tres años, Sebastián, presentará la denuncia formal ante el Ministerio Público, teniendo en cuenta que la Fiscalía investigaba el caso de oficio por la extracción indebida de los dos riñones del menor. Por ello la ciudadanía brinda su colaboración y se realizan exámenes médicos para ver si son compatibles para donar. Como unas tres personas ya han venido, sí. Sí, me han comentado hace ratito que hay un niño de 12 años, creo que él estaba, él había puesto todo de él, que quería donar un riñón para mí. Ahorita creo que ha estado adentro, no sé, la verdad no he hablado con él para que le saquen los análisis y todo, para ver si es compatible con él. El Ministerio de Justicia, en representación del presidente Evo Morales, indicó que se considerarán cargo de los gastos de hospitalización y que priorizarán el caso de Sebastián por el trasplante de riñón. Por ello los familiares se sienten agradecidos. Y se lo ha puesto en primera fila para así esperar el donante, si el caso ameritara. Entonces, fortalecido en ese aspecto y esperemos de que las promesas que hoy por hoy las autoridades están virtiendo a través de los medios de comunicación, sea para el bienestar del niño. Asimismo, el Ministerio de Salud indicó que el próximo martes se realizará una Junta Médica Nacional con varios especialistas de Bolivia para buscar la mejor alternativa para Sebastián. Básicamente la Junta Nacional es para eso, van a compartir experiencias y también generar una opinión para poder dar o definir los pasos que se van a dar con este paciente. Por su parte, el Servicio Departamental de Salud de la Gobernación de Santa Cruz indicó que consultarán con médicos extranjeros para ayudar al niño. Es así, ya hemos tomado contacto con médicos de Estados Unidos, con equipos de trasplantes que realizamos acá en nuestro país. Profesionales ya están analizando este caso en particular, a objeto de que en consenso con los médicos que están siguiendo este caso, podamos tener los mejores y las mejores conclusiones para nuestro paciente. Sin embargo, los aspectos jurídicos continúan y el Ministerio Público informó que recibió una solicitud del médico Roger Raúl Moreno para que lo citen a declarar. El fiscal Parra indicó que será citado todo el equipo quirúrgico en el hospital oncológico. Han informado al fiscal que se habría presentado un memorial firmado por un médico Moreno Buchón, quien sea persona pide día y hora de su declaración informativa. Sin embargo, el procedimiento de una presentación espontánea tiene otro requisito, es la presentación personal con su carnet de identidad ante el fiscal. Lo que ha hecho es un apersonamiento que los fiscales vamos a resolver qué es lo que corresponde. No será convocado en la clínica, en el hospital oncológico. Se le ha pedido a la directora del hospital convoque para hacer las investigaciones. Hasta el momento la fiscalía realizaba estas investigaciones de oficio y durante este mediodía la familia presentó la denuncia formal contra el médico responsable que operó al menor, llamado Roger Raúl Moreno, y al equipo quirúrgico. Mire que hoy día a las 12 del mediodía vamos a comparecer nosotros para formalizar justamente lo que dice usted, por motivos de que obviamente hemos estado en este tema y que lo más importante como hubiéramos manifestado nosotros en su inicio era la salud del niño. Entonces hemos logrado parte de eso y ahora el tema legal obviamente está en manos del Ministerio Público, pero nosotros tenemos que brindar el apoyo necesario, tanto legal como el tema de que el joven o la madre vaya y preste la declaración que corresponde. Se han iniciado las acciones para que se lleve a cabo la auditoría en un tiempo corto, seguramente el día de hoy tendremos resultados de esta auditoría médica, a más tardar el día lunes el CEDES Santa Cruz hará conocido ya la auditoría, ahí se determinará si existe o no responsabilidad, por un lado, pero por otro en este momento lo que nos preocupa es la salud del niño, y lo que el Estado está haciendo a través del Ministerio de Salud es garantizarle por un lado la hemodiálisis para que el niño no tenga ningún problema metabólico y por otro estamos ya iniciando los procesos para ver posibles donantes para hacerle un trasplante de riñón, haciendo los estudios necesarios para ver si es compatible o no, tanto la familia como otras personas voluntarias que hay que agradecerles también han surgido, pero el Estado y el Ministerio cubriría de forma gratuita tanto la internación del niño como también el trasplante que se le vaya a hacer del niño. Tras lo ocurrido en el departamento de Santa Cruz, tras una posible mala praxis médica realizada a un menor de tres años, donde le sustrajeron uno de los riñones, el gobierno central garantiza la atención médica al mismo, cubriendo todos los gastos y asimismo gestionando el trasplante de uno de sus órganos. No creo que se requiera llevarlo al extranjero porque en Bolivia contamos con toda la capacidad médica, técnica para hacer un trasplante, lo hemos venido haciendo, más de 180 trasplantes el Ministerio de Salud ha llevado a cabo en los últimos dos años, entonces creo que no va a haber ningún problema, pero es importante que el niño esté estable, no se olviden que es un niño que tiene otro problema de salud que es un cáncer y esperemos que eso se logre controlar y esté en condiciones, eso seguramente lo van a decir los especialistas para hacerle el trasplante. El Ministerio de Salud realizará el seguimiento necesario a la auditoría que se desarrollará en este caso por parte del Servicio Departamental de Salud del Departamento de Santa Cruz, asimismo aseguran que garantizan la atención médica otorgada al menor. Llama mucho la atención, es algo preocupante, la verdad creo que es por eso mismo que se trabajó la gestión pasada en el código penal, ustedes recordarán para poder garantizar también a la población que tenga un grado de seguridad. Obviamente ningún profesional, también hay que decirlo, médico va para hacer daño a nadie, eso se puede cometer, pero no somos la instancia para juzgar, solamente quiero referirme al hecho de que al niño le garantizamos la atención médica necesaria.